Hola, soy Sofía y esto es The Biologista Pérez. Los seres humanos tenemos una interesante costumbre de imponerles poderes y características sobrenaturales a los animales reales solo para hacerlas un poco más interesantes. Así que a las siguientes criaturas se les ha añadido una característica un tanto vampiresca que en realidad no les ayuda mucho porque de sí de por sí ya son bastante raras. Ya sea que el nombre esté dado por hábitos alimenticios o simplemente porque tiene un aspecto bastante extraño desde Carmilla Nosferatu y el mismítimo Drácula hoy les hablaré de algunas especies que tienen alguna ventaja cuando se trata de ser oscuro y temible. Bueno, en realidad no tanto. No dan tanto miedo, ¿o sí? El nombre científico para esta especie es Vampiroteis infernalis, el cual significa calamar vampiro del infierno el cual simplemente se puede resumir como calamar vampiro. Este calamar es tan único que incluso tiene su propio orden vampiromorfa. El color oscuro de este animal, así como su manto que parece a una capa y sus ojos rojos le dieron al calamar vampiro su nombre. El calamar vampiro es un ejemplo de cefalópodo o de aguas profundas y capaz de vivir en las profundidades afóticas, que son carentes de luz, desde los 600 hasta los 900 metros o más, donde la presencia de oxígeno es demasiado baja para la mayoría de los organismos de metabolismo aeróbico, pero no para este calamar. Cuenta con bioluminiscencia para evadir a sus depredadores y atacar a sus presas. Pero no solo tienen estos órganos llamados fotóferos que producen luz, sino que también pueden expulsar una nube de moco bioluminiscente cuando se sienten amenazados. La rana voladora vampiro es una pequeña rana café que tiene piel extra entre sus dedos para ayudar a dar saltos más grandes y cubrir más distancia. De hecho, este animal suena mucho más fantástico e interesante de lo que realmente es. Lo que sí no es nada aburrido es su fase de renacuajo, la cual cuenta con colmillos largos y afilados, los cuales le sirven para alimentarse. Estos renacuajos se alimentan de huevos no fertilizados y es el único renacuajo que se sabe que tiene esta adaptación. Dos especies de cangrejo vampiro llevan este nombre debido a su coloración, cuerpos oscuros, pinzas moradas o rojas y sus ojos de color amarillo. Básicamente, el patrón de color de un vampiro, lo que hace que estas especies se destaquen, ya que eran muy populares en el comercio de mascotas y antes de que fueran descritas por la ciencia. De hecho, los investigadores no estaban seguros de dónde provenían, mientras que los vendedores afirmaban que provenían de diferentes lugares de Indonesia. Resulta que en realidad estas especies provienen de java y podrían estar en peligro de extinción por su exceso de recolecta. Hidrólicos escombreroides, mejor conocido como el tetravampiro, se encuentra en Venezuela. Este pez sin duda es de llamar la atención, ya que puede llegar a las 15 pulgadas de largo y cuentan con colmillos que sin duda vas a notar. Al parecer los utiliza para ensartar a los peces como si fueran brochetas antes de tragarla, justo como este. Si pensabas que solo tenías que preocuparte de los mosquitos cuando se trata de insectos chupadores de sangre, pues no, resulta que hay una especie de polillo palomilla que no le importa perforar la piel de los mamíferos y chupar su sangre. Calyptra talikri es una especie de polilla de Europa Central que se supone que se alimenta solamente de fruta, pero los investigadores encontraron una población rusa que utiliza su espirotrompa, que es la lengua de las mariposas o de las polillas, para perforar la piel de los mamíferos y succionar su sangre. Los investigadores piensan que los machos se alimentan de sangre para proporcionar sales a las hembras durante el apareamiento. Y esto fue todo por el video de hoy, estas son solamente algunas especies que podemos encontrar que tienen algunas características de vampiros. No se olviden de suscribirse en este canal y seguirme en todas mis redes sociales porque pronto voy a tener bastantes sorpresas. Nos vemos en el siguiente video. Bye.